Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que bebéis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo un unboxing abriendo paquetitos de mi última compra, ahí podéis ver, de mi última comprita en Aliexpress, así que si no te quieres perder todas las cositas que vamos a ver juntas, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, me han llegado 1, 2, 3, 4 paquetitos de Aliexpress, mi última comprita son cosas de maquillaje, de pues, cosas que me gusta a mí utilizar y que siempre renuevo y cosas que tenía muchas ganas de cogerme y que por fin me he, pues me he animado y las he pedido y pues nada, que vamos a empezar a abrir los paquetitos. Bueno chicas, lo primero que os quiero decir es que tengo código de descuento para nuevos usuarios, lo veréis por pantalla y todo lo voy a tener linkeado y los códigos puestos en la cajita de información para si eres nuevo usuario, que en tu primer pedido te hagan un descuento, pues, que está bastante bien. Y luego he hecho estos pedidos aprovechando el aniversario de Aliexpress, que van a tener hasta el 85% de descuento en bastantes productos. Además van a tener más de 100 productos a partir de 1€, que le puedes echar un vistazo en la página web, diariamente van cambiando estos, pues, estos artículos a 1€. Y sobre todo es que estas ofertas van a tener un tiempo limitado y es que va a estar activo estas ofertas por el aniversario desde el 23 de marzo al 2 de abril. Así que, pues, está atenta y aprovecha esta ofertilla en estos días por el aniversario de Aliexpress. Además, si te quieres aprovechar de más descuentos, en la cajita de información te voy a dejar unos grupos, pues, grupos sociales donde te van diciendo descuentos, te van dando códigos promocionales siempre. Así que te voy a dejar los links también en la cajita de información por si te quieres estar pendiente de las ofertillas que vayan apareciendo en Aliexpress. Que te voy a dejar la cajita de información. Dan códigos de descuento periódicamente y hacen un sorteo al mes. Así que, si estás metido en el grupo, pues, también te puedes aprovechar de esas ofertillas. Y ya, pues, nos metemos de lleno a enseñaros lo que yo he pedido. Lo primero que me sale, venía en esta bolsa tan mona de aquí. Ya la he rajado por favor, para que me sea más fácil. Y he pedido esta plancha del pelo. Muy económica, muy económica. Y me ha gustado, porque yo tengo diferentes planchas del pelo, pero me ha gustado esta muchísimo por la forma ergonómica que tiene. Mirad, que es como para rizar, alisar, pero hacer la onda más fácilmente. Es de plancha y rizador dos en uno. Tiene las placas de cerámica, lo voy a abrir, revestimiento cerámico, lo voy a abrir ahora para que lo veáis. Alcanza desde los 130 a los 230 grados, con sensor de LED para que os vaya diciendo, pues, la temperatura que ha alcanzado. Y que tiene un calentamiento bastante rápido. La voy a abrir, trae tres años de garantía. Y el link de estas cositas que yo me he cogido, lo voy a dejar también en la cajita de información, porque yo lo he pillado a muy buen precio. No digo el precio por aquí, porque eso suele oscilar. Y cuando hay ofertas como ahora, que puedes pillar cosas hasta con el 85% de descuento, ay, que se me cae, pues va variando el precio. Por eso me parece una tontería decirlo. Lo que a mí exactamente me ha salido. Bueno, la plancha es esta, trae las instrucciones, un librito dentro, y es monísima. Es de la marca Joka, que la verdad es que no he tenido de esta marca yo nada. Pero es que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Mira. Como la forma retorneada, justo para hacerte, pues, el rizo, la onda. Ahora lo voy a estar probando. Me he hecho el pelo, me lo he dejado al secador normal. Y me voy a hacer la onda para que veáis qué tal funciona. Y la estamos probando. Aquí tiene este... A ver si se enfoca. El botoncito que gira por un lado o hacia el otro. La pantalla LED y el cable, que es bastante larguito. Y tiene rotación 360 grados, para que no tenga el coñazo. Aquí tiene el botón de seguridad para cerrar y abrir. Pues, digamos, como el candado. Y por dentro mirad las placas. O sea, es que no me puede parecer más ideal para hacer, ya os digo, para hacer, pues, la onda. Es que tiene justo, justo, justo la forma para hacer la ondita en el pelo. Bueno, nos vamos a ir al baño y voy a estar probándola para que os hagáis una idea y lo veáis. Chicas, la he enchufado. El botón de encendido lo tiene aquí dentro, ya lo he encendido. Y aquí pone la temperatura. Así sería. Lo tengo a 200. Si le va pulsando, ahí va subiendo de 10 grados en 10 grados. Y si le va dando para el otro lado, va bajando de temperatura de 10 grados en 10 grados. Yo la voy a dejar en 180. Calienta súper rápido. Lo acabo de encender y ya la noto caliente. Y vamos a ir cogiendo un mechoncito. Me gusta mucho. Lo voy a decir ahora. Mirad qué pasada. Me gusta muchísimo que lleva como, no sé si se aprecian, pero lleva como ese peinecito tanto por ahí como por aquí, que te peina el mechon, no se te queda enredado y hace que el rizo lo haga mucho más fácil. Me gusta muchísimo. Yo nunca le pongo mucha, mucha temperatura por el tema de que estropee menos. Pero la forma que tiene rizadas, no tienes que retorcer el brazo, ni estás haciendo así. O sea que simplemente lo pones rectito. Voy a coger uno de aquí. Lo pones recto, ¿veis? Y es simplemente tirar hacia abajo. Y te crea el rizo propiamente. Me gusta mucho. O sea, es que lo deja súper marcado con una pasada. Me voy a hacer alguno más por aquí. Solo voy a hacer un par de ellos por adelante porque tengo el pelo liso y no me lo quiero rizar entero. Pero para que veáis el efecto. Qué bonito. Peina muy bien los... ¿Veis? Es que nada. O sea, con una mínima pasada. Qué guay. Me encanta esta plancha. Primera impresión es buenísima. Buenísima, buenísima. 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 Una pasada los rizos que hace. Pues bueno, lo voy a dejar aquí. Se apaga del botón, ¿veis? Y luego para que se quede cerrada y no queme nada, pues le subí la pestañita hacia arriba. O sea, hacia abajo sería, ¿no? Ahora. Hacia arriba y ya se te queda cerrada para que no se abra. Así que genial. Bueno, mirad. Solo me he hecho un par de rizitos aquí. Lo demás está... Está liso, como podéis ver. Pero lo justo para que le dé la gracia a... Pues eso. A la zona del flequillo, a la zona delantera. Mirad. Es que ha sido una pasada y a 180 grados lo he puesto. Y una pasadita de nada. 180 grados. No voy a echar ni la caninada para ver lo que me aguanta. Luego lo... O lo pondré por pantalla si me ha aguantado el rizo todo el día. Pero no me pienso echar ni la caninada para ver lo que aguanta el rizo. Así que un 10 le doy a la plancha. Un 10. El segundo producto que pedí porque tienen de vez en cuando ofertazas increíbles. Vienen sus sobrecitos de estos de burbujas muy bien envueltos para que no se estropee. Es mi corrector favorito, favoritísimo. Las que me conocéis. Os lo he enseñado por activo y por pasivo en los blogs también. Y es el borrador de Maybelline. Ahí podéis verlo. El borrador. En esta ocasión me he cogido el tono 00. Lo vamos a estar abriendo. Y es el que llevo ahora mismo aplicado. Pero el que llevo aplicado es el 00... O sea, el 01. Y este es el 00. Me he querido coger un tono más claro. Porque siempre me cojo el 01 y borrador o algo así se llama. Y quería coger un tonito más claro. Para hacer el efecto más... Pues más clarito. Tenía ganas de probarlo. Lo vamos a estar haciendo el swatch. A ver qué me parece si no es muy claro. Si no me he equivocado. No. Yo creo que va a ser perfecto. Le dais vueltecita. ¿Lo veis? Y va saliendo ahí el producto. Y pues voy a utilizarlo aquí mismo. Para que lo veáis. Tiene una cobertura súper, súper, súper alta. Ahí podéis verlo. A toquecito. La cobertura es muy alta. Y no cuartea ni deja grietas. Yo es mi favorito porque tengo el de Tarte. Tengo un montón de marcas. Pero yo tengo esta vena de aquí del ojo muy marcada. Y con este es con el único que me la tapa. Y que no me hace pliegues ni me hace efecto envejecimiento. Que yo ya estoy optando. Ya no me he hecho nada de base de maquillaje. Me he hecho BB Cream. Y mis polvos de contorneadores. Y mi correcto no me puede faltar nunca. Cuanto menos maquillaje y menos cosas. Llega un momento. Una edad en la piel. Que a más cosas te eches te ves como más mayor, más vieja o más acartonada. Más fea la cara. Y con esto y mi BB Cream ligera, ligera y un poquito de polvo. Es lo que llevo ahora mismo en el rostro. Y con lo que me estoy maquillando últimamente. Porque, pues eso. Para no echarme edad encima. Y que se me quede de la cara efecto acartonado. De esto también suelo coger en Aliexpress Plaza. Que si no lo sabéis, hay un apartado en Aliexpress que es Aliexpress Plaza. Y te llegan los productos de un día para otro. O como mucho, en dos, tres días lo tienen en casa. Son súper rápidos. Y a veces pillo ofertazas que ni en Primor ni en otras tiendas. Sino en Aliexpress merecen mucho más la pena. Y esta fue la ocasión de que también lo pillé bastante bien de precio. Aparte ya sabéis que eso es tener los descuentos de cosas al cabo del día a un euro. Que son chollazos que ponen ese día en concreto. Y que si estás atento, pues le das, lo recibes rapidísimo. Y te ha costado un aire, ¿no? Y el siguiente producto que os voy a enseñar es que... De mis primeros perfumes que yo utilizaba, estaban Amor, Amor. Y este de aquí, que cuando lo vi en la web y al precio que estaba, digo, me lo cojo. Y este de Halloween, este sí lo he abierto. Tenía muchísimas ganas de... Me pensaba que era otra cosita y lo abrí y era el... Ponía muy frágil y claro, es que era el perfume de Halloween. Mirad que viene en su bolsita, súper presentado como para hacer un regalo. Viene genial. Y me recuerda, lo voy a oler, llevo años sin echarme este perfume. Años. Es que muero de amor. Este de aquí, Halloween. Este con... Junto con Amor, Amor y Ultraviolet, me recuerda a mi época de 15 años, 16. Eran mis perfumes favoritos. Favoritísimos, los que yo me echaba. Así que nos vamos a estar oliendo juntas. Qué recuerdo. Y cuando lo vi, por el precio que lo vi que estaba genial, este yo me cogí el de 50 y también estaba el de 100. También de Aliexpress Plaza. Me ha llegado todo súper rápido. Y voy a olerlo, a ver, me va a transportar ya a mi... ¡Ay, la botellita, muero! Me encanta. Esta es la botellita del perfume, ahí pone Halloween. Y ¡ay, madre, 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 madre! Cuando yo me eche esto, me va a transportar a mi juventud. ¡Ay, qué bien huele! Me encanta. Así fresquito para todos los días, un perfume que me encanta. De hecho, no me he echado porque sabía que iba a grabar este vídeo. Y quería echármelo. ¡Ay, qué guay, qué guay! Cuando yo salía con mi amiga, me iba todos los viernes al centro a comprar, a las tiendas, la ropita, a coger el autobús. Nos tirábamos media tarde esperando el autobús y luego a llegar a casa. ¡Ay, madre, qué recuerdo! Pues ya tengo mi botecito de Halloween otra vez. Es que nada más que por añoranza. Me quiero conseguir también el de ultraviolet y el de amor, amor, porque es que me recuerdan, pues eso, me recuerdan a... me transportan a años anteriores. ¡Súper guay, súper guay, súper guay! Y este también lo tenía muy bien de precio, lo conseguí. Y ya os digo que viene con... ¡Ay, viene aquí otra cosita! Viene con la bolsa, muy bonito, por si queréis hacer un regalo. Te viene ya todo así, perfectamente empaquetado. Y me han echado esta muestrecita de Halloween de otro Blue Drop, es algo de toilet. Pues eso, me han echado una muestrecita de otro como más primaveral, o otro perfume que hayan sacado, otra colonia que hayan sacado diferente. Ahí lo podéis ver. Ahora, como me he echado este, no me quiero echar más, para que no me quite el olor a mi juventud, porque me ha teletransportado a esa época. Y ahora, para ya finalizar, el último paquete, que es el más grande, que este sí no lo he querido abrir. Lo he querido esperar aquí para abrirlo con vosotras. Es este paquetito de aquí, tijeras en mano. Vamos a pegarle el tijeretazo. Y esto es algo que tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas, muchísimas ganas de comprarme desde hace muchísimo tiempo. Pero, pues, por una cosa o por otra, nunca lo había comprado ni lo había pedido. Lo había visto en tiendas, pero aquí me lo encontré aquí en Alias 3, que venía muy rapidito y tenía un precio súper bueno. Y digo, esta es la mía, esta es la mía. Y es que, a ver si puedo abrirlo. Aquí está. Todo te viene, cada paquete viene como individual, con la factura, por si tienes alguna... ¿Ves? En caso de rotura o daño, 48 horas para la incidencia y tal. Pues eso, por si tienes que devolver algo o que algo haya ido mal y tal. Y el producto en sí es este de aquí. Es una nevera. ¡Mirad qué mona! Tenía unas ganas de tener yo esto. ¡Madre mía! Bueno, es para meter la crema de la cara. Yo ahora que estoy con todas mis rutinas de skin care y mi ampolla y mis cositas para las manchas y me estoy cuidando yo ahora un montón, necesitaba esto. Bueno, ya llevo cuidándome un año y pico, pero más específicamente, que le presto más atención a mi cara. Pero necesitaba la nevera. Llevaba echándole el ojo un montón de meses, pero es que, pues eso, valían no excesivamente caras, pero que es un dinero que dice, ¡oh! Nunca te viene bien gastártelo. Y cuando la vi, en lo económico que estaba, digo, aprovecho, aprovecho. Así que no podéis dejar de aprovechar el código que os voy a dar si estabais también dudando en alguna cosa, porque aparte de las rebajas que van a tener, con el código primero usuario, o te abre un nuevo usuario, pues te descuentan eso, te descuentan un dinerito y os viene genial. ¡Mirad qué monada! La vamos a abrir juntas. Pone para... Poner las ampollitas, para poner el contorno de ojos, para poner las cremas, el tónico. Y el rodillo que tengo exactamente este, el de piedra de jade rosa. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ver, en español pone algo. Mini, mini, mini. Pues eso que es una mini nevera. Mini refrigerador. Mantiene. Mini nevera para cosméticos, función de frío y calor. Frío entre 10 y 15 grados por encima de la temperatura ambiente y calor 60, 80 grados. Anda, sirve para una cosa y para la otra. Yo lo quiero para refrigerador. Pero mirad, lo pone aquí que sirve para, tanto para frío como para calor. Es de esta marca, de la marca Culco y la vamos a abrir porque estoy deseando de ver el color, que es un color entre celeste y lila este que se lleva este año, que estoy yo loca con ese color. A ver si puedo abrirlo. Eso. ¡Ay, qué bonito! ¡Madre! ¡Me encanta! Esto es una chorreta, una pijada, pero es que yo tenía muchas ganas de tenerlo. Y aquí lo tengo. Vamos a abrirlo. Mirad, que color más precioso la neverita. Puede ser más mona. Puede ser más mona. Por ahí he tirado algún cartón. Mirad, se abre. ¡Ay, qué monada! Trae aquí el cable, el cargador para el coche. Alucina, alucina. Y trae la bandejita para que la acople. Mirad, chicas, qué monada. Ya la tengo enchufada. Y pues por ahí he puesto mis cremitas de la noche. Aquí la de día y el contorno de ojos. Y por aquí la ampollita. Que viene justo para este tipo de tubitos así pequeños. Mirad, qué monada. Me ha encantado. Por ahí la he enchufado la luz verde frío y si la das arriba y quieres que caliente pues se pone rojo. Y no hace apenas ruida, no es verdad. La voy a poner, voy a limpiar aquí, voy a organizar y la voy a poner en este rinconcito para tener las cremas a mano. Así que súper bien y súper mona. Y nada chicas, pues lo he dicho que estoy encantadísima. Ahora la voy a enseñar ya enchufada y con mis cremitas dentro pero estoy súper encantada con la neverita. Ya la he puesto aquí pues para los contornos, las cosas pequeñitas y aquí pues para diferentes tamaños de crema. La voy a poner ahí en el cuarto del vestido que es donde yo por las noches me echo las cremitas y claro, si las metes en la nevera de la cocina pues no voy a estar cogiendo las, al final no te las he hecho. Entonces esto es lo suyo. Y pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy que pues eso que aprovechéis los códigos de descuento ibecall4 os descuentan 4 euros por cada 5 de compra ibecall lo pondré por aquí por pantalla y linkeado ibecall5 os descuentan 5 euros por cada 10 euros de compra que está genial. Así que lo pondré por pantalla pero tendréis también todo linkeado en la cajita de información. Que nada, que no me enrollo más que muchas gracias por estar ahí que no sé si este vídeo habrá salido antes o después de los de las decoraciones pero bueno lo iré intercalando pues para las que os gusten más este tipo de vídeo y a las que no os guste tanto el tipo de vídeo de decoración y que nada, que nos vemos muy próximo nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo que os quiero muchísimo que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que me dejes un super like que me ayuda muchísimo si te ha gustado este vídeo y que nos vemos muy prontito en el siguiente un besazo muy grande y bueno, quiero pedir una cosa y que me pongáis en comentarios qué perfume utilizabais vosotras cuando teníais o colonia o perfume favorito que utilizabais cuando teníais eso, 14 o 15 años que así os lea a ver si utilizabais más o menos los mismos que yo o que me recuerde eso a mi época y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un besazo muy grande y chao ¡Gracias!